Hola, soy Rafa Víquez de Centro Dietético Víquez y hoy vamos a hablar sobre la coenzima Q10, que tú estarás diciendo así, bueno, pero esto qué es loco, ¿eh? Pues es una sustancia muy importante que está repartida por todo nuestro cuerpo, que tiene unas propiedades muy interesantes y sin la cual nuestro organismo no podría funcionar. Vamos a verlo. ¡Empezamos! La coenzima Q10 es una molécula que podemos encontrar en todas las células de nuestro cuerpo, más concretamente la mitocondria. La mitocondria es la zona de la célula encargada de la producción de energía. Se calcula que tenemos entre 500 y 1.500 miligramos de coenzima Q10 en todo nuestro organismo. Los órganos cuyas células tienen más coenzima Q10 son los que necesitan generar más energía, como el corazón, que almacena 132 miligramos, el riñón 77 miligramos, el hígado 63, el músculo 46, el cerebro 15 miligramos y el intestino 13. Podemos encontrar dos formas de coenzima Q10 en nuestro organismo. Por un lado, el ubiquinol, o forma reducida, aproximadamente un 90% de la coenzima Q10 está en forma de ubiquinol, y la ubiquinona, que supone un 10% de lo que hay en nuestro organismo en la forma oxidada. Nuestras células son capaces de convertir la ubiquinona en ubiquinol y el ubiquinol en ubiquinona según le convenga. Aunque la forma de coenzima Q10 realmente efectiva y activa es el ubiquinol. En condiciones normales, nuestro organismo es capaz de generar coenzima Q10 para que no haya ningún tipo de deficiencia, aunque por una serie de factores puede que se dé falta de esta sustancia. ¿Y cuáles son estos factores? Pues por ejemplo, la edad. Se ha comprobado que a los 40 años tenemos un 38% menos de coenzima Q10. Algunos medicamentos pueden bajar también la producción de coenzima Q10. El caso más claro son las estatinas, los medicamentos que se utilizan para bajar los niveles de colesterol. Conozco a muchas personas que toman este tipo de medicamentos y que dicen que tienen dolores musculares. Y este dolor muscular es producido porque el organismo no es capaz de generar coenzima Q10 suficiente porque la estatina inhibe su producción. Otro factor que hace que baje la producción de coenzima Q10 es tener niveles bajos de vitamina del grupo B, vitamina C, E y selenio, que son nutrientes básicos para la síntesis endógena de coenzima Q10. Otro factor que inhibe la producción de esta sustancia es el tabaquismo y el alcohol. También cuando se sufren enfermedades de tipo degenerativo o enfermedades del tubo digestivo o diabetes puede haber una deficiencia en coenzima Q10. Y el último factor que hace que baje la coenzima Q10 es el hacer un entrenamiento físico demasiado intenso. ¿Y cuáles son las funciones de la coenzima Q10? Pues la principal función es la producción de energía dentro de la célula. La coenzima Q10 participa en el ciclo de Krebs, un proceso mediante el cual generamos energía, la célula genera energía a partir de los carbohidratos de la glucosa y a partir de las grasas. Generamos una molécula que se llama ATP, que es la fuente energética principal de nuestro cuerpo, la que nos permite realizar nuestras actividades diarias como movernos, hacer deporte, trabajar, etc. Sin coenzima Q10 no podríamos generar ATP, con lo cual no tendríamos energía. Un suplemento de coenzima Q10 estaría indicado en casos de falta de energía, de astenia, de cansancio. En casos de fibromialgia también, la persona que padece de fibromialgia, pues tiene también unos niveles bajos de energía. Y en casos también de entrenamientos físicos que sean muy intensos, que requieren una gran demanda de energía. En todos estos casos, también en casos de estrés, tanto físico como mental, que produce cansancio, también ahí estaría indicada la coenzima Q10. La segunda función es su capacidad antioxidante. La coenzima Q10 tiene un doble efecto antioxidante porque evita el daño que los radicales libres hacen a la membrana de la célula y en especial a la membrana de la mitocondria, la central energética de la célula. Se evita el daño en lípidos, proteínas y el ADN celular. Al evitar este daño, pues hay menos posibilidades de que surjan enfermedades de tipo degenerativo y ralentizamos el envejecimiento de nuestro cuerpo. Aparte de la protección de la membrana celular y de la membrana de la mitocondria, ayuda a regenerar la vitamina E, ayuda a que nuestro cuerpo recupere vitamina E a partir de otras sustancias. Así conseguimos, a través de otra vía, un efecto antioxidante. En tercer lugar, la coenzima Q10 es protectora cardiovascular. Se ha comprobado que las personas con insuficiencia cardíaca tienen bajos niveles de coenzima Q10 en las células de los tejidos del corazón. El corazón es el órgano de nuestro cuerpo que necesita más coenzima Q10. Esta va a aportar la energía necesaria para que funcione el músculo cardíaco. Se hizo un estudio en 17 hospitales de países de Europa, Asia y Australia, administrando a pacientes con insuficiencia cardíaca dosis de 300 miligramos y se consiguió una reducción del un 43% en la mortalidad de estos pacientes que sufrían insuficiencia cardíaca. Además, la coenzima Q10 evita la oxidación del LDL, las lipoproteínas de baja densidad. El LDL es el colesterol malo. En otro vídeo he dicho que lo malo no es tanto los niveles de colesterol como la oxidación de ese colesterol porque al oxidarse se va a pegar a las paredes de las arterias y va a producir las placas de ateroma, la arteriosclerosis, que es el origen de las enfermedades de tipo cardiovascular como el infarto, ictus, etc. Y vamos a ver ahora cómo se toma un suplemento de coenzima Q10. La mejor manera de tomarla es en forma de ubiquinol. El ubiquinol es la sustancia activa, la sustancia que va a tener todas estas propiedades antioxidantes de producción de energía y de protección cardiovascular. La ubiquinona es una forma de coenzima Q10 de menor calidad, de menor efectividad. Se ha estudiado, se ha comprobado que tomando 300 miligramos de ubiquinol durante 28 días aumenta por 10 la cantidad de ubiquinol de coenzima Q10 que hay en nuestra sangre. ¿Y qué cantidad de ubiquinol debe tomarse? Pues la dosis media recomendada está entre 100 y 200 miligramos al día. Se ha comprobado que en dosis superiores a mil miligramos, que no vamos a llegar ni de lejos a esa dosis, pero incluso en dosis de más de mil miligramos no se ha visto efectos secundarios. Es una sustancia que por tanto es muy segura. Se recomienda tomar con algún tipo de alimento graso, por ejemplo con un poquito de aceite de oliva, porque la coenzima Q10 es una sustancia liposoluble y tomada con un alimento graso pues se va a asimilar mejor, se va a absorber mucho mejor. En cuanto a personas que no puedan tomar la coenzima Q10, pues madres embarazadas y que estén en periodo de lactancia, por una simple cuestión de precaución, aunque no se haya visto que tenga efecto secundario, pero bueno siempre mejor hasta en eso de tomarlo en este periodo de tiempo. Y una última cosa importante que os quiero comentar, pero antes, si no lo has hecho ya, pues dale me gusta, comparte este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale fuerte a la campanoide para que así YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. ¿Y qué es esta cosa tan importante que os quiero comentar? Pues que si vais a comprar un suplemento de ubiquinol puede que hayáis visto o si lo tenéis en casa, puede que en la etiqueta veáis una palabra, CANECA. ¿Qué significa esto de CANECA? Pues CANECA es una empresa japonesa que tiene una patente de ubiquinol. Ha estado durante 10 años investigando hasta dar con una molécula de ubiquinol que sea estable. El ubiquinol tiene un inconveniente, es que es una molécula muy inestable y que se puede estropear en el proceso de elaboración. Y esta empresa, CANECA, pues ha dado con la tecla de fabricar un ubiquinol que se mantiene estable. Entonces, si veis en una etiqueta, en la etiqueta de un producto que pone CANECA, puede ser de cualquier marca. Hay muchas marcas que trabajan esta patente, pero si veis que pone ubiquinol CANECA, eso quiere decir que es un ubiquinol que da mucha garantía y que tiene mucha calidad. Pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!